Música Come se ve la violencia de la luz Espléndum sorriso despella en el río que en tu ayúd Aunque ser verso el destino de mi sonar Hoy si son de pichino, ¿por qué suspirar? No pensar Para mi amor en el río Toda la mi vida seguro Y aquí tú y mi libres Mi amor Y en el sueño Sentir mi amor Típica ilusión de mi amor Y mi desentuda per me Y surgo por la sabrosión Y en el sueño Por la vida Por la vida Por el mayor Y en el sueño So que una vela y mayerta Y en el sueño Y tú So que si perder y suar Y vuelvo que voy tú Música 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 Música